Imágenes obtenidas por un satélite espía estadounidense en plena Guerra Fría y desclasificadas al finalizar ésta permiten multiplicar por tres el número de antiguas ciudades en Oriente Medio. Además de las ciudades, las fotografías de espías espaciales revelaron vestigios de carreteras, canales y otras ruinas. En las últimas décadas, los arqueólogos han utilizado a menudo imágenes desclasificadas de satélites militares para detectar sitios arqueológicos en Irak, Turquía y Siria, Informal National Geographic. Pero las imágenes del proyecto Corona Atlas del Oriente Medio, que se dieron a conocer el pasado jueves en una reunión anual de arqueólogos estadounidenses, elevan la ciencia del espionaje a un nuevo nivel. La topografía del terreno de Egipto a Irán, que abarca todo el llamado creciente fértil la reconocida cuna de la civilización y de algunas de las primeras ciudades de la humanidad, situada entre el Levante Mediterráneo, Mesopotamia y Persia, revela numerosos sitios que se habían perdido en la historia. Signos de antiguas viviendas son visibles en esta imagen de Telamoukar, en el este de Siria. Algunos de estos sitios son gigantescos, y eran completamente desconocidos, señaló el arqueólogo Jessica Sana, de la Universidad de Arkansas, quien presentó los resultados. De 1960 ese image at left captures an area of southern Iraq's marches, mania of which have since been drained. The photo at right is of the same location in the early 2000s. Podemos ver todo tipo de elementos, antiguos caminos y canales. Las fotografías ofrecen una imagen muy completa, precisó. Los sitios más grandes se encuentran en Siria y Turquía, y se cree que corresponden a ciudades de la edad del bronce que incluían muros y ciudadelas en ruinas. De hecho, dos de ellos ocupan más de 123 hectáreas, destaco.